Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Esta es una nueva entrevista de los miembros del Grupo de Estudios sobre Horacia. Hoy tenemos el gran placer de entrevistar a Rubén Casillas de la Torre, quien es profesor y coordinador en la Licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Pertenece a la séptima generación del Seminario de Líderes de la Próxima Generación México y Japón y también ha realizado estancias de intercambio en investigación en este país. Y me presento, soy Priscila Magaña, sinóloga e investigadora postdoctoral con ASIT. Es un placer Rubén tenerte por acá con nosotros y el día de hoy te vamos a hacer unas cuatro preguntas para conocer más sobre ti y tu trabajo. La primera es, al contrario, la primera es, ¿nos puedes decir breves pero importantes detalles sobre tu trayectoria profesional? Sí, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Ciencia Política, los tres grados otorgados por la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. La maestría y el doctorado, aunque son Ciencias Sociales y Ciencia Política respectivamente, estudié las especializaciones en Relaciones Internacionales. En la maestría era orientada más a Asia-Pacífico y en el doctorado era más bien de Política Internacional, Geopolítica y Seguridad. Yo me he formado en esa línea de Relaciones Internacionales particularmente y dentro de las Relaciones Internacionales una de mis pasiones siempre ha sido estudiar el este de Asia y muy específicamente Japón. Como parte también de mis estudios tuve la oportunidad de hacer una estancia de intercambio cuando estaba en la licenciatura. Estuve un año en la Universidad de Kanda Gaigodagaku, Kanda University of International Studies, también lo ponen así en inglés, entre los años 2009 y 2010. También tuve oportunidad en el 2017 de hacer una estancia corta de investigación con apoyo del gobierno japonés para ahondar un poco en torno a temas de política exterior y de seguridad de Japón. Excelente, muchas gracias. ¿Y por qué Japón, Rubén? ¿Por qué elegiste este país? Y bueno, en general, ¿por qué Asia del Este? Híjole, no oculto la cruz de mi parroquia, como dicen coloquialmente. Yo crecí en la generación donde el anime era el gran boom en la televisión abierta en los noventas. Soy de la generación que hacía Kamehameha en la regadera con puñitos de agua. Entonces, yo crecí con una fascinación particular por la cultura japonesa y en parte por influencia también de una de mis tías, que le gustaba mucho la cultura asiática. Tuvo la oportunidad de ir a Japón en los noventas precisamente y tenía un montón de recuerditos y fotografías preciosas de su viaje y me fascinaba y decía, no, pues Japón ha de estar bien padre. Entonces, fue como alimentándose en mi imaginario a lo largo de mi niñez, mi adolescencia, con anime, con videojuegos, cosas así, de que todo el mundo decía, yo quiero eventualmente conocer Nintendo, ¿no? Todo el mundo en mi época, en mi grupito de amigos. Y paulatinamente ya con la llegada del internet, que a nosotros sí nos tocó un poquito más esa transición, tuve la oportunidad ya de empezar a indagar un poco más en torno a la historia de Japón, el código de los samuráis, un poco más en su cultura. Y me fue atrayendo cada vez más. Y cuando entré a estudiar a la licenciatura, descubrí que había clases de japonés, entré. De manera fortuita se dio la oportunidad de irme de intercambio y, pues, ahora sí que se convirtió en destino. Paulatinamente me fui involucrando cada vez más en estudios de política exterior japonesa. Empecé a estudiar más temas como de seguridad económico-militar. No obstante, también que tengo un gusto muy particular por las cuestiones de la cultura pop japonesa, las estrategias de Cool Japan. También por conocer un poco más de su historia, su cultura tradicional. De hecho, actualmente, algunas de las materias que imparto, curiosamente, no son de política exterior de Japón, son más de idioma y de cultura e historia de Japón. Incluso llevo un taller de literatura y cine japonés. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y seguramente esta experiencia es muy similar a aquellos futuros japonólogos. ¿Nos puedes decir si el estudio del idioma y la cultura y la historia es un punto determinante para entrar ya más en general a estudios más complejos sobre Japón? Sí, de hecho, cuando comiencen a estudiar el idioma, se muestran a veces un poco inquietos de no estar seguros de que eso es lo que quieren. Pero a medida que van conociendo la historia, la cultura, cuando van llevando al taller de literatura y cine, cuando llegamos a tener algún evento con invitados japoneses, cada vez demuestran como más esa pasión por los estudios de Japón, por conocer un poquito más de Asia. Curiosamente, tenemos estudiantes que han entrado a estudiar japonés porque dicen, me gusta Corea y me gusta la cultura coreana y lo más cercano que encontré aquí fue Japón y por eso me metí. Y después, no abandonan su pasión por Corea, pero van también adquiriendo una pasión por conocer un poco más acerca de Japón, la historia conjunta entre Japón y Corea. Van también encontrando nichos específicos hacia dónde orientar sus estudios, porque una cosa es conocer el idioma, pero luego dicen, quiero en algún momento leer literatura en su idioma original o quiero conocer más de cultura tradicional o quiero saber más de la escritura, quiero saber más de la historia. Entonces, sí me parece que el hecho de comenzar a trabajar, comenzar a enamorarse paulatinamente de un área específica, de una línea específica, es muy importante. No podemos ser todólogos, es bueno tener nociones de todo, pero siempre hay que tener como esa pasión académica. Entonces, creo que sí, poco a poco, este tipo de materias y contenidos también van ayudando a encauzar esas inquietudes o a generarles esas inquietudes con el tiempo. Genial. Gracias, Rubén. Y vamos a hablar un poco más de tu trabajo. ¿Hay algo que nos quieras compartir? ¿Especialmente sobre tu perfil o algunos de tus proyectos? Pues, acúsome que me he enfrascado mucho en la parte de la docencia. Hubo un tiempo en que llegué a dar más de 30 horas de clase a la semana, entonces me enfrascaba mucho en eso, trabajaba en dos o tres universidades y actualmente estoy coordinando la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras. Hasta hace poco también coordinaba la ingeniería en videojuegos de este centro universitario. Entonces, he estado un poco saturado de trabajo, no me había dado mucho la oportunidad de investigar, pero lo que he estado trabajando sobre todo es un poco cuestiones de política exterior de Japón y por alguna cuestión cultural. Con unos colegas tenemos un artículo sobre la famosa rebelión de Shimabara, que se le llama como una rebelión cristiana, donde no era tanto por cristianos como motivo, sino como bandera que tenían a su líder, que era como el Jesucristo japonés. Es un evento muy curioso. Y como tal, más bien he trabajado un poco la política exterior. En la licenciatura mi tesis fue sobre desde el constructivismo analizar el cambio de percepción de Japón acerca del sistema internacional y la posición misma de Japón en el sistema internacional durante el Bakumatsu, la caída del gobierno Tokugawa, la llegada del gobierno Meiji, y cómo se hace también esta transformación del pensamiento y de la percepción sobre el funcionamiento del mundo y el lugar que Japón ocupaba en el mundo en ese momento. En la maestría, realmente yo quise trabajar una comparación entre el Hallyu y el Cool Japan, por diversas cuestiones, terminó derivando en algo totalmente distinto, y trabajé un poco la posición de Japón frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Un poco su posición regional, su posición global. Y en el doctorado trabajé ya más específicamente el tema de la seguridad económico-militar de Japón en el Indo-Pacífico, donde esta rivalidad entre China y Estados Unidos ya la quise estudiar un poco más estructurada, analizando el tema del Indo-Pacífico como un complejo de seguridad, como lo maneja, por ejemplo, la Escuela de Copenhagen con Barry Bussan, o como lo maneja Rory Metcalf en Australia, como configuraciones de seguridad. El término, me temo que se me acaba de escapar, pero que también es similar a la idea de los complejos de seguridad, que son configuraciones de seguridad regionales, donde se van transformando con el tiempo, se crean distintas narrativas. Dentro de estas narrativas, Japón se va ubicando también con un cierto liderazgo. De hecho, la idea del Indo-Pacífico fue en su momento liderada por Shinzo Abe desde el 2007, que planteaba el discurso en la India sobre la confluencia de los mares, que el Pacífico y el Índico cada vez están más intrincados, están más cercanos, y que fue abanderando hasta convertirse en lo que actualmente es la estrategia del Free and Open Indo-Pacífic, también muy abanderado por los Estados Unidos, que también tiene dentro de estas dinámicas esta alianza del CUAD, donde precisamente están Estados Unidos, Japón con Australia, con la India, y que cada vez más ha tenido eco también dentro de la academia y dentro de la prensa. Antes no se hablaba casi del Indo-Pacífico, prácticamente me parece 2015, 2016, para acá cada vez empezó a tener más eco, y a raíz de que en el 2007 se abandona, se retoma 10 años después, en el 2017, se vuelve oficial en los discursos de seguridad, de política exterior, se adopta en documentos oficiales, tanto por estos miembros del CUAD, como por otros países, por ejemplo, la Unión Europea tiene su propio discurso en torno al CUAD, Alemania en específico, Reino Unido en específico, Francia también tiene su discurso en torno al Indo-Pacífico, que en su momento sí había sido muy impulsado por Japón, y donde me parece que es uno de sus elementos prioritarios también de política exterior, en el sentido de que al estar en una competencia entre potencias, Japón no tiene la presencia y la capacidad que tiene Estados Unidos, o que puede tener China. Entonces, me parece que a través del multilateralismo es donde Japón puede jugar este papel primordial, buscando también encauzar un poco estos esfuerzos multilaterales para crear entendimientos mutuos, reglas para, digamos, reglas del juego en la región, buscando que se respeten por todos los actores. En este caso, también un guiño a China en este discurso de la asertividad de China, desde lo de la línea de nueve puntos en el Mar del Sur, que China lo ha acusado constantemente, incluso ahora que fue la reunión del G7 en Hiroshima, China estuvo acusando estos esfuerzos también como reuniones anti-China, y este Día del Indo-Pacífico como una cuestión de contención y de enfrentamiento auspiciado por Estados Unidos en su contra. Genial, muchas gracias. Rubén, otra pregunta sería relacionada a esta en cuanto a tu labor docente y como coordinador de carreras, ¿cuál sería alguno de, digamos, los logros o los retos incluso relacionados a tu área de estudio o alguna otra cuestión que nos quisieras compartir? Pues, creo que hay varios retos, por ejemplo, comenzando con el área de estudios japoneses como tal, siempre suele ser un área de especialización. Sí, muchas veces también un poco diluido dentro de los estudios asiáticos, se vuelve un módulo, se vuelve a veces un espacio pequeño y para profundizar realmente es hacer tesis y reunirte con los especialistas. De hecho, cuando vamos a congresos pues siempre nos vemos los mismos, ¿no? Porque somos un mundo muy pequeño, el de los japonólogos como tal. Me parece que uno de los grandes retos es seguir impulsando estos estudios, seguir impulsando ese interés. Muchos de los estudiantes, en mi caso, en la licenciatura donde estoy, pues el perfil es de lenguas. Entonces, cuando se trata de cuestiones de política exterior, economía, este tipo de temas, no los abordan mucho, se enfocan más en la parte de la lengua como tal. Entonces, a veces quedan más como inquietudes para seguir profundizando en estos temas. Es sobre todo en el área de la cultura, sobre todo en el área del trabajo de intérprete en las empresas donde veo que se derivan más o que tienen más interés. Pero creo que falta también un poco impulsar estas otras áreas en los estudios japoneses, dentro de la licenciatura donde yo me encuentro. A nivel nacional, lo que considero es si hay mucho interés en conocer Japón, si hay mucho interés dentro de la academia de seguir formando japonólogos o estudiantes interesados en cuestiones políticas, económicas, sobre todo en las carreras de relaciones internacionales. Pero a veces los perfiles se enfocan mucho en estudiar a los autores desde la lengua española o incluso del inglés y muchas veces también dejamos de lado la lengua. Entonces, creo que sí es importante que tengamos como una visión más amplia, como hacer una mancuerda entre la parte de lenguas donde yo me encuentro actualmente, buscando también impulsar un poco más esta mancuerna con relaciones internacionales y la visión política de la perspectiva global de Japón que ayuden a seguirlo alimentando. Creo que eso es una de las áreas de oportunidad que tenemos y donde podemos establecer diálogos muy ricos entre instituciones académicas que estudiamos Japón, seguir haciendo conferencias en conjunto, aprovechar esta experiencia que tuvimos también con la pandemia de la virtualidad y el trabajo en línea y asincrónico, que creo que podemos hacer cosas muy padres para seguir alimentando este interés en Japón. Muy bien, ahí están las sugerencias. La última pregunta, Rubén, es, ¿qué nos puedes compartir sobre lo que acontece actualmente en Japón? Debo decir que la última pregunta, según Isaac Asimov, era, ¿cómo solucionamos la entropía? Pero esa es otra historia. sobre lo que acontece en el país actualmente, me parece que el gobierno de Japón está cada vez impulsando más esta agenda de, ya se veía desde hace más de una década la proactividad japonesa. Se viene planteando desde el siglo pasado, tuvo mayor auge en los noventas después de la guerra, de la invasión de Irak a Kuwait, donde Japón se plantea debemos de tener más presencia internacional. en el sentido de cooperar también para la paz. Debido a que Japón en su constitución plantea el no tener fuerzas de cielo, mar y tierra, ni tampoco poder declarar la guerra como medio para resolver disputas internacionales, en su artículo 9, se ha considerado que Japón es un país pacifista. Pero la experiencia le ha mostrado a Japón que el pacifismo no significa mantenerte aislado a los problemas globales, sino que también en el pacifismo hay formas de ser proactivo y construir la paz. Entonces, desde el que adopta en el 93 me parece la ley para la cooperación para la paz y la seguridad internacionales, que a grandes rasgos es cooperar con Naciones Unidas, desde entonces ha cada vez más adoptado un papel más proactivo en la construcción de la paz a nivel internacional. En el 2014 hay un giro interesante donde se hace una reinterpretación dado que no se ha reformado nunca la constitución desde 1947, no ha habido reformas a la constitución desde que se la adoptó, no se ha cambiado este artículo pero se ha replanteado lo que significa la seguridad de Japón y para Japón la seguridad es que sus socios estén bien porque si sus socios están bien Japón va a estar bien y de esta manera ha estirado la idea de la cooperación para la paz permitiéndose también poder brindar más equipo más apoyo a los socios extender vínculos en materia de seguridad ejercicios militares conjuntos etcétera en el sentido de que el multilateralismo es esencial para la seguridad japonesa entonces me parece que mucho de lo que estamos viendo actualmente en Japón los discursos del primer ministro Fimio Kishida parte del discurso en el G7 donde por ejemplo tocan estos temas de socios internacionales donde subrayan la idea de un Indo-Pacífico libre y abierto pues es precisamente el continuar esta línea apoyando la asociación con los Estados Unidos los objetivos que se perseguían también en el Indo-Pacífico que ha ido promoviendo desde hace ya más de 10 años prácticamente ya 16 años desde que lo planteaba Shinzo Abe continúan con la la sanción y el reclamo a Rusia por las agresiones a Ucrania de hecho buena parte de los discursos y de los temas que se tocaron fueron muy centrados en la cuestión de Ucrania también en cierto modo se considera que con un guiño hacia China que China también ha reclamado y mandó llamar al embajador de Japón en China y que en ese sentido continúa fortaleciendo estos esquemas con sus socios tradicionales buscando cada vez ampliarlo ha habido muchos acercamientos por ejemplo con los europeos para irlos integrando a dinámicas de seguridad en el Pacífico como el famoso AUKUS por ejemplo donde me parece también que estamos viendo una especie de articulación de diversos esquemas de seguridad centrados en Estados Unidos pero de diálogos en esta idea de socios que comparten valores e ideas comunes de protección a la democracia de libertad de la navegación y del comercio entre otros elementos y en el que Japón quiere ser un actor importante quiere ser uno de los que ayude a dar forma a esta estructura asegurando por supuesto que también sus intereses particulares se vean reflejados entonces creo que eso es ahorita de los trending topics que estamos viendo junto con las cuestiones económicas donde Japón sigue teniendo dificultades buscando levantar su economía sobre todo frente a problemas sociales como la disminución de la pirámide poblacional cada vez hay menos jóvenes comienzan a plantearse estas cuestiones de quién va a cubrir puestos de trabajo estamos viendo también los este los problemas a nivel global que seguimos teniendo en torno a cadenas de producción y de distribución que se sigue replanteando la reconfiguración de estas cadenas la reubicación de las inversiones entonces creo que también esta parte económica estas reconfiguraciones van a seguir mucho el papel de la mujer en la sociedad japonesa y en el ámbito laboral también se sigue debatiendo mucho hace mucho eco por ejemplo en parte la literatura también se ve reflejado esta situación entonces creo que es un momento también de replanteamientos y reconfiguraciones tanto en la cuestión económico social al interior de Japón que sigue habiendo mucho trabajo por hacer y como también sería esta cuestión de la política exterior de alguna manera equilibrar esta relación con China así que tienen una relación económica muy importante los acercamientos con Corea del Sur que han sido impresionantes del año pasado para acá también hemos visto muchos avances en ese sentido y que creo que es también seguir fortaleciendo los lazos y las estrategias de seguridad de tanto apoyándose de Estados Unidos y de las alianzas y esquemas que ya existen pero al mismo tiempo tendiendo lazos bilaterales muy importantes donde quiere tener cada vez más presencia muy bien pues muchísimas gracias Rubén por estar con nosotros en estas entrevistas que les realizamos a los miembros del GESE el grupo de estudios sobre Horacia para conmemorar estos cinco primeros años de trabajo muchísimas gracias Rubén ha sido todo un placer el placer es mi Priscila muchísimas gracias de verdad hasta pronto gracias a todos los que nos ven y nos escuchan y no duden en compartir esta entrevista en sus redes y no duden